este 13 de marzo se ha llevado a cabo el depth short número 9 el cual ha estado cargado de mucha información que desde hace ya algunos días estaba esperando la comunidad de warframe y aquí me refiero específicamente a lo concerniente a la próxima actualización dante unbound o dante liberado a como oficialmente se le ha llamado en español así que si no tuvieron tiempo para sintonizar esta transmisión semanal de warframe durante estos minutos se van a poder enterar a detalle de todo lo que se ha hablado eso sí como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones y por supuesto me regalen su like dicho esto comenzamos rebeca inició el depth short número 9 hablando acerca del próximo depth string que en este caso es el número 178 el cual estará lleno de sorpresas y tendrá la particularidad de celebrarse dentro del packs is de boston el 22 de este mismo mes aquí ya han adelantado que habrá mucha información referente a la próxima actualización de dante liberado a warframe 1999 que de hecho será la gran actualización de este año 2024 y además en concordancia a lo que podemos ver en el afiche oficial del depth string también será la ocasión en la que podremos conocer todo lo relacionado a las alertas y recompensas en el marco de la celebración de los 11 años de warframe una oportunidad que se nos presenta anualmente para poder conseguir ranuras armas exclusivas una buena cantidad de skins potenciadores algunas ofertas y regalos de patrocinadores y el atractivo de este 2024 que será sin lugar a dudas la dex nikana les repito la fecha del depth string para que la anoten en su calendario es el 22 de marzo pero si se les pasa como siempre yo les estaré trayendo el resumen para que no se pierdan ningún detalle de todo lo que ocurra ese día así que si aún no se han suscrito ya estuvieran por otra parte rebeca recordó que este jueves 14 de marzo llegan al resurgimiento prime tanto gara como titania así que si aún no han terminado de farmear tanto a banshee como a mirage tomen en cuenta que les quedan algunas horas así que no vayan a quedarse sin esta warframes armas o accesorios ya que a partir del 14 de marzo tendremos nueva rotación además de gara y titania llegan las armas astilla prime bonus prime corin prime y pangolin prime asimismo todos los accesorios prime que se pueden conseguir haciendo uso exclusivo del haya real todas las reliquias de la warframes y las armas no se olviden que se pueden comprar por haya común que es farmeable dentro del juego y para acceder al resurgimiento prime bastará con ir donde barcia desde la tienda del orbitador o directamente en el bazar de marú otro de los detalles que rebeca recordó es que esta semana los drops de los canales oficiales estarán girando en torno al día de san patricio esta información ya se la di a conocer en un vídeo dedicado únicamente a los drops pero también habría que complementar que todo lo referente a esta celebración únicamente estará disponible por 11 días más a partir de la publicación de este vídeo así que si son de los que aún no han comprado la paleta de colores trébol que se compra de hecho por un crédito en la tienda del juego no pierdan más el tiempo y háganlo antes que sea demasiado tarde un recordatorio para quienes deseen adquirir boletos físicos para la próxima tenocón que se llevará a cabo en canadá los días 19 y 20 de julio es que este próximo 28 de marzo saldrán oficialmente a la venta los boletos aquí la alerta es para que estén al pendiente de todos los detalles de compra ya que realmente estos boletos se van muy rápidos así que atentos a futura información asimismo se ha confirmado que este mismo día 28 de marzo se podrá comprar el boleto digital el cual además de incluir platinos y algunos objetos exclusivos de la tenocón también tiene el acceso directo al repetidor del baro kitier a través del cual tendremos disponible absolutamente todo el inventario existente del estafador durante una semana este boleto digital normalmente anda por los 20 dólares así que de una vez se los comento para que vayan recogiendo el dinero si es que lo quieren comprar ahora si tienen planeado hacerse con el boleto digital lo más recomendable es que también vayan formando ducados y créditos para que así puedan comprar todo lo que les falte e incluso se puedan hacer de algunos objetos valiosos para venderlos a otros jugadores y llenarse de platino si creen que no tendrán el dinero para comprar este boleto un consejo que les doy es que me sigan en twitch porque por ahí estaré sorteando seguramente más de alguno el link lo encontrarán en la descripción de este vídeo por otra parte rebeca reveló la información más deseada de las últimas semanas y en este caso se trata de la fecha de salida de la actualización dante liberado la cual oficialmente se ha pactado para el miércoles 27 de marzo con esta actualización tendremos nuevo warframe nuevos accesorios nuevas formas de juego la colección de style next to nativo el rigor de inaros nuevos mod de aumento nuevas armas incarnon 6 nuevas tenoyen y mejoras a la calidad de vida dentro del juego pero ya de esto les estaré comentando a detalle en próximos vídeos otra de las cosas a la cual hicieron alusión tanto rebeca como steve es a la colección estatua de mesa de la cual ya habían hablado anteriormente pero sirva de recordatorio por si hay algún interesado dicha colección se puede conseguir desde la tienda oficial en el sitio web del juego es una estatua de la vida real de 8.5 pulgadas a la vez que incluye bonificaciones en el juego entre estas la estatua tambaleante de mesa y 170 platinos por último steve explicó que muy pronto vienen más optimizaciones y correcciones de errores para warframe en iphone en este caso se aplica pues para iphone y para ipad además rebeca a manera de respuesta a una de las preguntas que hizo el chat refirió que estarán explorando la posibilidad de sumar al programa de creadores de contenido oficial a aquellos creadores que sean de la plataforma de tiktok así que de esto ya luego seguramente tendremos información no olviden que los depth shorts son directos cortos que semanalmente está realizando digital extremes en los cuales steve y rebeca nos actualizan sobre todo lo nuevo que podremos esperar tanto de soul frame como de warframe aunque de soul frame hay que decir que no ha habido más información que la que nos han dicho en los últimos depth shorts por lo demás les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto y ¡Gracias!